La noche anterior un vehículo que transportaba combustible de manera ilegal se prendió en llamas a raíz de un cortocircuito. Anoche atendimos un incendio vehicular en la vereda El Salado, más conocido como la Vuelta del Mudo, un vehículo que por fallas mecánicas, un corto eléctrico en el vehículo se produce el incendio, que estaba muy cerca de una vivienda que nos tocó evacuarla a nosotros los bomberos, evacuar y evacuar unas cosas porque de pronto podían prenderse. Eso sucedió más o menos a las once y cuarto de la noche. Pues nosotros, los bomberos de abrigo, desafortunadamente no tenemos un vehículo extintor, carecemos de eso, de equipos y de vehículos. Bueno, llegamos al sitio como a las once y veinticinco y tocó pues esperar que un poco bajara, mermara las flamas de la confederación para poder llegarle al sitio cerca del vehículo y poderlo apagar con baldes de agua y con arena, con baldes, paladas de arena. Gracias pues ahí a los vecinos nos prestaron unas palas y pudimos apagarlo, pero de igual manera fue pérdida total. De manera oportuna, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios atendió el llamado de la comunidad a pesar de no contar con el equipo apaga incendios.